El tabellón multiusos WES Arena en Vitoria-Gasteiz fue el escenario de la prueba piloto de SynchroWall, realizada con 200 terminales móviles. Pudimos testear el funcionamiento de la plataforma SynchroWall con diferentes condiciones de luz, sincronizando los móviles para mostrar el mismo efecto. La plataforma SynchroWall puede mostrar gran variedad de efectos de gran calidad, visibles desde diferentes ángulos de visión. Se pueden diseñar efectos visuales en movimiento, formas geométricas, palabras, además de utilizar varios colores. Utiliza tanto la pantalla como el flash del terminal y con resultados muy atractivos. SynchroWall ha vuelto al laboratorio para continuar su evolución. Hoy en día, toda campaña de comunicación debe ser multicanal. Y SynchroWall es una plataforma móvil que busca mejorar la experiencia de los espectadores de cualquier evento, provocándoles una experiencia de la que todos hablarán. SynchroWall. Ya sea en conciertos, encuentros deportivos, festivales, espectáculos e incluso en actos de carácter empresarial. Es una solución que se puede integrar con otras aplicaciones de fidelización y con ello acentuar el engagement y el fenómeno fan. Y con los focos apagados, los efectos del flash son increíbles. SynchroWall, una solución inédita en el mercado del marketing y la comunicación. supuesto. Gracias por ver el video.